El Pequeño Verraco Roger 66 Buscando en ti hallar Una oportunidad De trabajar Roger 66 Arriba 06 Muella internacional Solo un minuto más Y en tus calles Voy a estar Caminando Descubriendo Sintiendo en mi Toda tu luz Cantando a Miami Embriadado en mi música Estoy haciendo la mejor salsa del mundo No te pueden ver Ni la peña ¿No más? Adelante No te pueden ver No te pueden ver No te habeas No te puedo ver No te p 1943 Memie es consciente Teşekkür Muy bien No te pпр Wisconsin No teどもle El Pequeño Braco Y en tus playas me bañaré Te espero en Miami Una linda chica me encontré Te espero en Miami Ay, con todas ellas me quedaré Te espero en Miami Pero qué rico tú vales Te espero en Miami Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedaré Te espero en Miami Pero qué bien me siento, eh Te espero en Miami ¿Quién hañaría? Yo viviré, eh Te espero en Miami Pero que bueno está Y rico, ven Juega Y esto lo baila Aparicio Moreno En Miami Y esto lo baila Y esto lo baila Y esto lo baila En el festival de la talla ocho Me quedo en Miami Cantaré, cantaré Con paranas cantaré Me quedo en Miami Acabo de llegar y aquí me quedaré Me quedo en Miami A mis hermanos latinos Que vienen en busca de un mejor futuro Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Caminando Descubriendo Sintiendo en mí Toda tu luz Cantando a Miami Embriagado en mi musical En mi musical Subtitulado por Jnkoil Sintiendo en mi musical